...desde Colombia para alentar al equipo de sus amores, pero terminaron tras las rejas. 26 ciudadanos colombianos llegaron a Lima para el partido entre Sporting, Cristal y Atlético Nacional de Colombia. Fueron detenidos tras protagonizar desmanes y robos en varias calles del distrito de La Victoria. Era así el enfrentamiento, todos se han peleado afuera, todo el mundo ha visto. La policía seguramente metió balas por allá al fondo, pero no tenemos nada que ver acá. Rompiendo botellas y lanzando piedras, los colombianos se enfrentaron a un grupo de jóvenes en la cuadra 4 de la avenida Mancocapa. Según testigos, los extranjeros robaron a los transeúntes y se apoderaron del dinero del teléfono público de esta bodega. Agentes de la comisaría de La Victoria realizaron un operativo para capturar a los revoltosos. Tras realizar varios disparos, la policía intervino a seis barristas cuando intentaban escapar en este taxi. Este se encontró en el carro de la siente, este es de ellos. ¿Cómo señor? Ellos tenían este palo, ellos no estaban esto. Este es de ellos. ¿Con qué finalidad estás acá? El Fundo de Atlético Nacional de Sporting, Cristal. ¿Qué ha venido acá en Perú? El Fundo de Atlético Nacional. ¿Por qué no ha venido? ¿Cómo ha llegado acá, Lima? Un total de 21 hinchas colombianos fueron llevados a la comisaría de La Victoria, para luego ser trasladados a la división de extranjería. Y 21 de estos ciudadanos colombianos han sido puestos a disposición de la división de extranjería, de la dirección de seguridad del Estado, los mismos que vienen en este momento formulando la documentación correspondiente para tramitar su posible expulsión del país. La policía continuó los operativos en hospedajes y hoteles de la zona, donde se intervino a otros cinco colombianos con droga. Se les encuentra 200 envoltorios de una sustancia pulvulenta, parduzca, al parecer pasta básica de cocaína, y también 30 gramos aproximadamente de cannabis activa marihuana. Se estima que alrededor de mil hinchas de Atlético Nacional de Colombia, llegaron al Perú para el encuentro con Sporting Cristal por la Copa Libertadores. ¿De dónde vienes? De Colombia, por allá, por ver a Atlético Nacional nomás. ¿Cuándo han llegado? Ya llegamos hace tres días, ya nos vamos mañana, Dios quiere. No, pues están esperando nosotros, estamos durmiendo en la calle, aquí tenemos las cobijas. Los detenidos, que no cuenten con documentación, serían expulsados del país en las próximas horas. Gracias.